Un gusto poder encontrarnos en este espacio y que desde FAO estamos muy agradecidos por la participación y en lo que es el intercambio de experiencias en cuanto a todo lo que es el proceso de registro de la agricultura familiar y campesina. Un saludo también muy especial al subsecretario Carlos Chango que nos acompaña y también agradecer la participación y saludar a todos los representantes de la reunión especializada de agricultura familiar, REAF, la secretaria ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano, CICAC, que nos van a acompañar durante esta jornada, así como representantes de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Desde Ecuador al menos la priorización y el trabajo que estamos haciendo con el sector de agricultura familiar y campesina es totalmente primordial para lo que es el desarrollo de la agricultura aquí en el país y generar estos espacios obviamente nos permite enriquecernos y abordar todas estas cuestiones de una manera más eficiente y ojalá podamos aprender uno de otro, que creo que es la idea. En el contexto actual, especialmente post-COVID, todas las repercusiones que tuvo la pandemia en el sector, la crisis de precios de alimentos y fertilizantes, sumado a todos los efectos de cambio climático, creo que la agricultura familiar y campesina, la capacidad productiva, el valor social que aporta, toma aún más relevancia de la que ha tenido siempre. Entonces, promover la formalización de nuevos acuerdos de institucionalidad que permitan estos cambios y la construcción de políticas y acciones en favor de este sector, para nosotros es muy importante. con la subsecretaría de agricultura familiar y campesina del Ecuador, estamos focalizados además a dar una respuesta en el muy corto plazo en todos los procesos de comercialización de la agricultura familiar y campesina. Creo que las experiencias que podamos tener en estos aspectos van a ser muy provechosas en esta coyuntura muy especial que vive Ecuador. Como sabe, hace poco hubo unas manifestaciones sociales muy fuertes provenientes también del sector de la agricultura familiar y campesina. Así que de parte del Ecuador sí estamos muy interesados en poder aprender para poner soluciones en lo inmediato al sector de la agricultura familiar y campesina. Eso de mi parte, Raúl, espero que sea muy provechoso el intercambio y muchísimas gracias nuevamente a todos por participar activamente en la jornada. Gracias. Muchas gracias, Agustín, por tus palabras. Sin duda esperamos que sea un intercambio fructuoso para Ecuador y también para los países de la región. Siempre es importante estar conociendo un poquito la experiencia que están desarrollando, sobre todo en este contexto que tenemos actualmente. Así que a continuación, junto con darle la bienvenida y las gracias por acompañarnos, quedó en la palabra el señor Ricardo Montero, coordinador técnico de la SECAC. Así que, señor Montero, que nos acompaña aquí justo, está con otro evento, así que nos va a dar un saludo y le agradecemos doblemente por acompañarnos. Ricardo, por favor, adelante. Sí, muchas gracias, Raúl, colegas, a todos realmente por el espacio. Saludos desde la República Dominicana. Estamos en una reunión en el marco de la Comisión de Secretarías del SICA. Precisamente el Consejo Agropecuario Centroamericano aprobó recientemente la Estrategia Centroamericana de Juventudes Rurales en el marco de la Estrategia de Desarrollo Rural. Este mismo año, en febrero, aprobamos el Plan Subregional de la Agricultura Familiar, un apoyo conjunto que se ha venido trabajando con organizaciones de base en la región SICA, con apoyo técnico y financiero de FAO y FIDA, entre otros socios. Dentro del pilar uno, que es el pilar precisamente de la creación de un entorno político propicio para la agricultura familiar, se han previsado, bueno, varios temas. El primero de ellos es el fortalecimiento de las instancias, organizaciones de la agricultura familiar, precisamente para que tengan una participación efectiva y eficiente en temas de política pública, tanto en el nivel nacional como regional. Acabamos de terminar el día de ayer con varios colegas de FAO, con acompañamiento de la REAF, de Procasur, un curso modular sobre políticas públicas de agricultura familiar. Y este tema de los registros se ha sido priorizado. Nosotros acá en la región realmente estamos empezando este tema. Nos interesa muchísimo poder continuar profundizando en esto. Estuvimos participando en la reunión de la REAF en Paraguay hace unas semanas y queremos acercarnos un poco más a la experiencia que ustedes ya tienen en Sudamérica, porque creemos, bueno, algo estamos haciendo bien puesto que nos hemos encontrado en estos espacios, ¿no? Quiere decir que estamos haciendo el ruido suficiente para ello y precisamente creo que es un lugar propicio para un intercambio doble vía, ¿no? Entonces, desde nuestro, digamos, desde nuestra región realmente queremos iniciar quizá con el día de hoy, conociendo la experiencia, sistematizando un poco lo que han hecho, tomar algunas lecciones aprendidas, pero queremos profundizar mucho más y eso solo lo podemos hacer con el acompañamiento de todos ustedes, ¿verdad? Entonces, agradecerles por el espacio, ponernos a la disposición y, bueno, ojalá podamos trabajar mucho más en estos temas. Muy amables. Muchas gracias y buena jornada. Muchas gracias, Ricardo. Además, siempre nos están acompañando, así que un gusto siempre comer, poder contar con ustedes, con su colaboración. A continuación, vamos a tener un saludo de nuestro colaborador y amigo de la casa, Lautaro Vizcay, que es el secretario técnico de la REAF Mercosur, para que nos entregue un saludo inicial. Lautaro, por favor, adelante. Gracias, Raúl. Gracias, Luis. Y saludo a FAO Ecuador por esta iniciativa, por traccionar este momento. Bien importante. Un saludo a todo el equipo de la SECAC también. Me hago propia, nos hacemos propia las palabras de Ricardo, de recién compartidas. Ayer finalizó el módulo sobre el ciclo de políticas públicas, como él mencionaba. Y uno de los temas realmente que salió del trabajo de ese equipo de ayer fue la importancia de los registros vinculados al crédito y financiamiento, por ejemplo. Creo que es un tema bien importante que plantea Ricardo a nivel subregional abordar. La REAF, y hoy lo van a poder ver con los colegas que están acá, que son las máximas autoridades en temas de registros administrativos de la agricultura familiar, con larga experiencia a lo largo de 15 años de trabajo. Y es un grupo técnico. Es una comisión técnica que tiene el espacio formal del MERCOSUR, para asesorar a los gobiernos sobre el andamiento de los registros y su vinculación con las políticas públicas diferenciadas. Ese es el gran reto que tenemos de manera permanente. Este proceso es absolutamente auditable. Nuestros países han logrado una capacidad de reconocer en el otro los registros que el otro país tiene en función de criterios adoptados de transparencia, de control social, de poder tener la digitalización pertinente de cada uno de los registros en cada uno de los países, y verificar gradualmente cuántas políticas atraviesan los registros, qué vinculación tienen nuestros registros con los demás sistemas de la institucionalidad agraria, agropecuaria, y también social y de transferencia a los sectores de agricultura familiar en los territorios. Así que, para nosotros, esto es parte del trabajo. La REAF MERCOSUR tiene un destaque a la cooperación Sur-Sur. Desde su creación, el MERCOSUR nos encomienda que estas actividades se realicen, y principalmente con foco en los registros. Así que estamos en el mejor lugar y en un ámbito muy confortable para poder hacer la tarea de cooperación que nos corresponde. Sin más, Raúl, creo que lo importante es escuchar a nuestros colegas, a Fernando Esganga, de Uruguay, Ezequiel Varenza, de Argentina, está Sebastián, que además Sebastián Acosta es el coordinador nacional de la REAF, y hoy nos va a hablar de registros. Así que es un honor tenerlo por aquí. Y está Luisa por Brasil, por nuestra Secretaría de Agricultura Familiar del MAPA en Brasil. Estamos en la presencia pro-temporal de Uruguay en este semestre, y ojalá podamos a fin de año en la REAF de Uruguay, combinada con una enorme actividad en Chile, tener de nuevo la presencia de la SECAC y poder acompañar este proceso. Luego Fernando les va a comentar un evento que tenemos para octubre programado de registros, ya que se cumplen 10 años de los registros de agricultura familiar en el Marcosur, ampliado este año. Y queremos hacer una actividad que los ponga en el centro de la escena, que los ponga como instrumentos de gran utilidad en la post-pandemia para direccionar recursos fiscales e impactar realmente en los procesos que tiene nuestra agricultura familiar en toda la región. Muchísimas gracias y doy paso al programa, Raúl. Muchas gracias Lautaro y muchas gracias a los colegas que nos acompañan. Comentarles un poquito que vamos a tener un primer bloque en el cual va a estar el subsecretario haciendo una presentación, después las cuatro experiencias de REAF con los cuatro países, y después vamos a tener un momento de discusión. Para después entrar con la experiencia de Panamá y la experiencia en registro de organizaciones en Perú, y después vamos a generar un nuevo espacio de discusión, lo cual nos va a dar harto tiempo para ir comentando y haciendo sugerencias respecto a las presentaciones. Así que ahora nos corresponde entrar en materia, para ello nos acompaña el señor Carlos Chango, subsecretario de Agricultura Familiar Campesina del Ecuador. El señor Chango nos comentará sobre la realidad que Ecuador está viviendo en temas de registro de agricultura familiar. Nuevamente muy agradecido por que nos acompañe el señor Chango. Usted tiene 10 minutos para su exposición, puede compartir su presentación directamente, así que por favor adelante y cualquier cosa por acá estamos. Me dijeron que desde allá comparten la PPT, entonces... Se la comparto yo, subsecretario, no se preocupe. Dale. Me gusta que me digan Carlos. Eso del señor subsecretario me ha caído pesadísimo, así como un señor en el cielo. Entonces, soy de la... Muy bien, Carlos. Estoy buscando su presentación entonces para compartirla. Déjame un segundito. Entonces, para empezar, muy buenos días con todas y todos. Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta. Quiero agradecer de manera especial a Agustín por todo el trabajo y el compromiso y con su equipo. Está Joana. Están... Bueno, las dos Joanas a quien tengo el gusto de conocerlas y están aquí en la conferencia virtual. Para nosotros, para mí especialmente, que estoy cumpliendo recién dos meses en la subsecretaría, ha sido una experiencia espectacular ver cómo personas comprometidas, de instituciones comprometidas como la FAO, nos han apoyado en este corto tiempo, tomando en cuenta que hemos tenido tres semanas de paralización por la movilización indígena, pues los hemos tomado como una oportunidad y en ese poco tiempo ya se han generado acciones grandes en favor de la agricultura familiar campesina. Una misión internacional se logró cuajar en ese tiempo, ya se implementó la misión. Entonces, estamos bastante felices de lo que estamos haciendo en la agricultura familiar campesina en general. Igual quiero saludarles a todas las personas de las otras regiones, tanto Mercosur, me imagino toda Sudamérica y también Centroamérica y Caribe. El compañero que me precedió, creo que estaba en República Dominicana. Debe ser bacán estar allá. Aquí hace mucho frío. Entonces, vamos a hacerle bastante movida la presentación para dar calor humano. Tengo diez minutos, entonces empezaré. El registro y sello de la agricultura familiar campesina. En el caso del Ecuador, la ley orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales es la que genera formalmente la agricultura familiar campesina. Aquí la conocemos como una modalidad productiva, agropecuaria, de recolección, acuícola, forestal o silvícola, que implica una forma de vida y una realidad que combina funciones económicas, ambientales, sociales y culturales. Hay cuatro criterios, en el caso del Ecuador, para que alguien sea parte de la agricultura familiar campesina. Limitado acceso a tierra y capital, que bastantes, bastantes estamos en ese grupo. El uso preponderante de la mano de obra familiar. La vinculación al mercado a través de la venta de productos primarios o elaborados. Además, combinando con un trabajo asalariado, la compra de insumos y bienes de consumo. La diversificación de actividades generadoras de ingreso en el interior del hogar. ¿Cómo está aportando la AFC? Ahí ustedes pueden ver las cifras de empleo. Aporta a la soberanía alimentaria. Aporta al trabajo familiar. Y también aporta a la sustentabilidad. Ahí ustedes pueden observar las cifras. Me gustaría tomar en cuenta lo de la sustentabilidad, porque en el caso del Ecuador, la agricultura familiar también está bien enlazada con los saberes y conocimientos ancestrales. Queremos también fomentar, rescatar, potenciar los saberes ancestrales. Por favor, la siguiente. En cuanto al registro y sello de la agricultura familiar campesina, el registro de agricultura familiar campesina, lo conocemos como AFC. Es un instrumento, disculpen, es un instrumento para la generación de información estadística y esto sirve como insumo para la toma de decisiones que permitan implementar políticas públicas diferenciadas. Es la primera herramienta a nivel nacional, en el caso del Ecuador, que genera información sobre las dinámicas de la AFC. Aquí les estaba comentando a través de los criterios de la AFC, que se lo hizo mediante un acuerdo ministerial el 228 del 13 de octubre del 2017, donde habla de que para ser AFC hay que estar en actividades productivas familiares, gestión familiar de la producción y también el vínculo territorial. En cuanto al sello, que ahí ustedes pueden ver nuestro sello, el sello AFC es un distintivo que garantiza el origen social de los productos agroalimentarios en los mercados, promoviendo la comercialización directa del sector. El sello es un instrumento para visibilizar, resaltar el importante rol para alcanzar soberanía alimentaria. En la construcción de este sello participaron 157 organizaciones, entre organizaciones de productores de carácter nacional, local, entidades de gobierno central, gobiernos autónomos descentralizados, ONGs y agencias de cooperación internacional y academia. Ahí también se explica que los tonos principales del sello son dorado y ocre. Ambos colores evocan tanto a la riqueza y la diversidad de los productos como a la tierra y los cultivos. Por favor, la siguiente. Aquí voy a hablar rápidamente de la estrategia para el fortalecimiento de la AFC. El productor se inscribe. Nosotros aquí validamos la inscripción del registro y la validación es visitando al productor o a la productora. Se entrega la credencial. En la credencial es un certificado y además se entrega un carnet y luego se puede ya trabajar para el acceso al sello de la AFC. Entonces, existen dos momentos. El registro. Una vez que se registran aquí, nosotros invitamos a todos los productores de la AFC a las comunidades de aprendizaje, que en términos más entendibles sería capacitación. Y luego de la capacitación ya podrían solicitar el uso de sello. La siguiente, por favor. aquí voy a resumir porque ese es el proceso en el que en el caso del Ecuador ha venido el registro y el sello. Justo está aquí la red de de agricultura familiar que nos ha apoyado a nosotros. Quisiera referirme más a lo que ha pasado desde el año dos mil dieciocho. Ha habido socializaciones territoriales, lanzamientos territoriales. En el dos mil diecinueve se inicia el registro a nivel nacional. Se capacitan a técnicos en el Ministerio de Agricultura. En el dos mil veinte se sigue con las capacitaciones. Existe un proyecto piloto que es de un sello AFC en frontera norte que trabajamos con con cooperantes. Se vincula a la Universidad Católica para desarrollar el módulo asociativo y ya se hace la entrega de carnets y registros y sellos. En el dos mil veintiuno se sigue con los talleres de simplificación. Una propuesta de proyecto Impulso Violeta. Nosotros complementando con la AFC también tenemos desde el Ministerio de Agricultura una estrategia nacional agropecuaria de la mujer rural y estamos con otro ministerio, el de inclusión económica y social o el de bienestar social. Tal vez en otros países estamos haciendo sinergia para llevar adelante el proyecto Impulso Violeta. En el dos mil veintiuno también se habla de los lineamientos de acceso al sello a nivel organizativo y en este año se está trabajando en el instructivo del registro y acceso al sello. En este año y eso sí ya con una intervención protagónica de FAO se ha trabajado para que compras públicas la compra pública también de espacio a la AFC y ahí estamos trabajando en una resolución que la plataforma de compras públicas la institución está elaborando y además se trabajará en un catálogo exclusivo para AFC. Estamos también trabajando fuertemente además de vincular a los productores de la AFC con las compras públicas que es comercialización también con grandes cadenas de supermercados aquí precisamente en nuestro país hay como tres o cuatro y la idea sería vincularlos a ellos. La siguiente por favor ¿Qué es lo que luego de que se registran las personas en en la que en la AFC el módulo de registro que es lo que contiene? Ahí ustedes pueden ver características del productor en características de la unidad productiva la infraestructura el crédito la asistencia técnica las prácticas de manejo sostenible que pueda tener el destino de la producción y también las características y condiciones. La siguiente por favor. Estos son los resultados que tenemos y al mismo tiempo que se muestran los resultados de una vez vamos a compartirle los desafíos recién tenemos registrados a 26 mil 800 con corte a al 13 de julio a julio del dos mil veintidós ahí están el número de registros por año empezamos en el dos mil dieciocho en el dos mil veintidós hemos registrado bastante poco todavía en el dos mil veintiuno se registrado bastante de lo que hemos registrados ustedes pueden ver que nueve de cada diez son mujeres la edad promedio de los hombres de 52 años y el de las mujeres de 40 y en las en el gráfico de barras lo que se ve son las provincias en el caso del ecuador somos una un país que tiene veinticuatro provincias y de la provincia donde más registrados tenemos es guayas seguida de los ríos loja tunguragua etcétera orellana es una provincia amazónica de la cual tenemos muy pocos registros el desafío principal nuestro es cómo hacer el proceso de registro rápido sin perder la calidad del registro más o menos 30 días laborables demora el ministerio de agricultura actualmente para registrar a un productor de la fc me da vergüenza decirlo pero ya que estamos aquí entre todos me imagino que ustedes también algún rato tuvieron este tipo de desafíos estamos bajándolo ya lo hemos bajado a cinco días queremos hacer una cruzada nacional desde el ministerio para registrar ojalá 56 mil y que podamos llegar a registrar al menos a 82 mil productores la siguiente por favor este es como para mostrarles ya los sellos el sello de la izquierda es el sello universal lo diría yo y tenemos o estamos trabajando en el proceso estamos trabajando en el proceso de de legalizar los sellos y tenemos estos sellos que son el sello de color violeta para género el sello verde para agroecológico y el sello anaranjado para juventud entonces como les conté en el proceso de registro que nosotros queremos más bien no ser un una traba como sector público y sino tener pronto una base de afc aquí en el ecuador que somos bastantes y creo que son bastantes en la mayoría de los países el principal reto es cómo hacerlo corto aquí cuando vino para la misión internacional joao de fao nos decía incluso se debería pensar en el auto registro entonces estamos nosotros bien interesados en las experiencias que cada uno tiene y estoy también listo para todo comentario inquietud o pregunta o sugerencia de mejora de la presentación que les acabo de hacer muchísimas gracias eso ha sido todo muchas gracias carlos por tu presentación creo que hay varios antecedentes que los colegas van a poder abordar durante el nuestro el transcurso de este taller así que esperamos que se puedan dar respuesta a tu inquietud y las que tiene el gobierno de ecuador para ello vamos a dar paso rápidamente a a las exposiciones de nuestros colegas compañeros de la real y sin un pequeño cambio ya que sebastián de chile del inda del instituto de desarrollo agropecuario del ministerio de agricultura tiene que retirarse antes y que le vamos a dar la palabra a sebastián quien es el coordinador nacional del ante la real y también es el jefe fomento del instituto de desarrollo agropecuario sebastián un gusto por favor adelante pues compartir tu presentación si es que tiene no se te escucha no 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 ahora ahora sí ya bueno muchas gracias gracias raúl también por la presentación y por el por poder flexibilizar la agenda en virtud de los compromisos naturales pero también a los colegas al autaro también un gran saludo y muchísimas gracias por permitirnos estar en el espacio bueno aquí también nos acompaña a erica fiedler que también nuestra contraparte de de registro en en la real y en este en esta particular oportunidad hemos en virtud de del intercambio que es posible generar quisiera compartir presentación ahora para exponerles la la visión desde desde chile no respecto de los registros un estado muy general y principalmente hacer énfasis en en los beneficios de de poder tener los registros y lo que ha implicado nosotros como institución que está mandatada para poder entregar apoyo y el desarrollo económico social y tecnológico a los pequeños productores agrícolas de chile en específico el nosotros el instituto de desarrollo agropecuario nos regimos por por una ley la ley orgánica dieciocho mil novecientos diez modificada por la ley diecinueve mil doscientos tres en el año noventa y tres que en el fondo es nuestro marco legal que regula el quehacer de la institución cuyo objetivo es promover como mencionaba el desarrollo económico social y tecnológico de los pequeños productores agrícolas y campesinos lo lo destaco porque ahí luego se marca la definición que se tiene a nivel de país de que se entiende como pequeño productor y como campesino también principalmente ligado a la acción de esta institución que bueno tiene cobertura nacional una de las instituciones de del estado de chile con mayor cobertura entre las regiones más al norte limítrofe con perú y bolivia y al extremo sur también entonces principalmente comentarles que desde el instituto de desarrollo agropecuario como les mencionaba lo que busca es generar y contribuir al desarrollo económico sostenible y la valorización de la agricultura familiar y sus organizaciones principalmente realizando acción de fomento para ello es necesario definir y como está enmarcado en la ley que rige al indap se define al usuario usuaria de indap como pequeño productor agrícola o campesino y esa definición se basa en tres aspectos principales en primer lugar es se define como una persona natural que desarrolla su actividad en una superficie no superior a 12 hectáreas de riego básico la la hectárea de riego básico es una superficie equivalente es una conversión realizada en base a la potencialidad de la calidad productiva de una hectárea física de referencia establecida en el territorio chileno luego de eso entonces se estima cuál es la conversión a 12 hectáreas de riego básico por lo tanto hay una definición por superficie productiva que se asocia a la definición de pequeño productor agrícola o campesino en segunda instancia los activos de la persona no superen el equivalente a 3.500 unidades de fomento establecida aquí en chile lo que equivale a en dólares a 120 mil 900 dólares o a 112 millones de pesos chilenos aproximadamente en paralelo a esta variable como les mencionaba el primer punto es la variable de superficie el segundo punto es la es la variable de los activos de la tenencia esto de de del valor que digamos de su activo de su infraestructura de su equipamiento en términos económicos también hay un modo alternativo que está asociado a pertenecer al tramo entre el cero y el 70 por ciento de la población más vulnerable de acuerdo al registro nacional eh social de hogares entonces alternativamente se posee varía se varía entre uno u otro criterio y el tercer de la tercera consideración eh tiene que ver con el origen de los ingresos eh de la actividad silva agropecuaria principalmente eh por lo tanto una persona eh al ser para ser considerada pequeño productor agrícola eh o campesino eh la variable en campesino es que principalmente desarrolla su actividad económica principalmente desde la explotación o de la producción agrícola y que trabaja directamente la tierra independiente de la del régimen de tenencia del predio que tiene esta persona en suma entonces la definición de pequeño agricultor de pequeño productor agrícola eh y un campesino se rige tres puntos principales el primero de ellos tiene que ver con un criterio de superficie eh por la conversión que les he comentado el segundo de ellos tiene que ver con la tenencia de activos eh y su cuantía económica equiparable o bien dentro de este mismo punto eh el tramo sobre el cual esta persona pertenece de acuerdo al registro social de hogares eh que es una medición que se realiza desde el ministerio de desarrollo social de chile eh y un registro permanente al cual las personas pueden ir de acuerdo a sus condiciones sus ingresos y si sus distintas eh cualidades de vivienda o de condiciones familiares eh ir actualizando su información y el tercero de ellos es eh el origen de la actividad principalmente procurando que eh la actividad y el ingreso económico provenga principalmente de la agricultura y que se trabaje directamente la tierra independiente de su régimen de tenencia adicionalmente como este es el marco general que se rige en base a la a la ley que define eh los criterios para establecer pequeños productor agrícola o campesino eh se distinguen tres tipos de usuarios eh a partir de un estudio que impulsó el el Instituto de Desarrollo del Becuario entendiendo la necesidad de poder especificar en mayor medida qué es lo que se va a entender por agricultor familiar por por lo tanto bajo la normativa vigente y los criterios actuales que que se rigen al menos desde Chile y desde el INDAP eh se distinguen tres tipos de de usuarios ¿No? El primero de ellos eh se define como microproductor que principalmente está orientado a una actividad de subsistencia eh que tiene bajos ingresos y bajos niveles de producción principalmente es destinado al autoconsumo y que eh esta persona tiene distintos eh fuentes de ingresos para para vivir el el segundo de ellos es el productor familiar esto va en orden de del avance productivo y de sus ingresos y producción eh donde se realiza una actividad de subsistencia donde sí se comercializan los excedentes y el tercero ya es un productor empresarial o productor emprendedor donde se estima que sus ingresos eh son altos en relación a los dos grupos anteriores y que tiene una actividad comercial definida eh formal formalmente establecida en términos de eh impuestos eh y que su objetivo es abastecer los mercados eh esa definición que les acabo de comentar de agricultor familiar que es una 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 segunda capa a partir de lo definido en términos basales desde la ley de de que define pequeño productor agrícola caspecino eh se establece en un estudio que está disponible está abierto dejamos el el enlace ahí también eh que establece la línea base de los usuarios de INDAP y se impulsó el año dos mil quince eh al margen de la temporalidad eh es importante hacer énfasis de que las variables que se utilizaron y el propósito de caracterizar más definidamente a la población de agricultor familiar es relevante para el desarrollo de las políticas públicas principalmente desde una institución de fomento como lo mencionaba al inicio como el Instituto de Desarrollo Agropecuario que tiene eh una atención de eh más de ciento sesenta mil productores en todo el país eh es importante que las políticas públicas que nosotros desarrollemos sean eh y sean tendientes a estar lo más adecuadas a la población de atención para eso eh la caracterización de agricultor familiar se basó en en las en las cualidades del usuario de eso en las características demográficas edad nivel educacional sexo poder originario su participación en organizaciones características del hogar de la persona y principalmente de la explotación o de la actividad eh que se realiza eh en el hogar principalmente la actividad productiva eh eh tomando eso esos criterios eh es importante destacar que es lo que actualmente nos ayuda eh como Estado también a poder eh desarrollar políticas públicas más efectivas eh principalmente para poder identificar la población objetivo propiciar una segmentación de grupos de atención para diferenciar la intervención eh ajustar el diseño y la entrega de beneficio al contexto territorial social y cultural de los usuarios entendiendo la diversidad que también propia e intrínseca a la agricultura familiar campesina y por supuesto eh maximizando la eficiencia al gasto público y evitando la duplicación de intervenciones eh por parte eh por parte de diferencia de agencias diferentes agencias perdón del Estado eh Sebastián disculpa dos minutitos para cerrar perfecto gracias eh respecto de eh los beneficios en particular para los agentes públicos eh de una política bien definida lo que buscamos es establecer una coherencia un seguimiento poder cuantificar y evaluar el impacto económico y facilitar el trabajo institucional con este ejemplo cierro espero alcanzar en el minuto y medio que me queda principalmente mostrarles y compartir con ustedes colegas eh los beneficios de poder tener una 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 definición adicional de del usuario como agricultor familiar eh hemos establecido como les mencionaba tres eh criterios microproductor productor familiar y productor empresarial lo que está encerrado en el círculo es el criterio para poder definir el avance entre productor familiar y a productor empresarial eh donde se establece el ingreso bruto por ventas en el límite a cinco mil seiscientos dólares con esto cierro eh principalmente poder visualizar cuál es el tipo de análisis o de caracterización que es posible realizar este es un ejemplo real de política pública al programa de desarrollo local ProESAL es el programa más eh con mayor cobertura en el país atiende a sesenta y ocho mil setecientos agricultores en todas las regiones del país y principalmente lo que establecemos al generar el criterio de corte que está con amarillo es poder identificar la estrategia de intervención de la política pública y hoy día podemos ver claramente que existe una misma estrategia de intervención para un trece por ciento de la población que tiene eh mayores ingresos respecto del ochenta y seis por ciento que tiene ingresos inferiores eh en el en el tramo social más relegado de la población entonces para cerrar simplemente eh agregamos una capa en esto y definimos dónde está el sueldo mínimo en Chile eh hoy día ya eh a julio del dos mil veintidós el sueldo mínimo es equivalente más menos a cuatro mil ochocientos dólares eh lo que implica que el ochenta y tres por ciento de nuestros usuarios la el ingreso económico y la contribución económica de la actividad productiva que se genera es inferior a un sueldo mínimo mensual eh esto es un es un hecho pero lo que nos plantea y el desafío que queda abierto es eh el catorce por ciento puede llegar hasta triplicar o hasta quintuplicar el ingreso eh respecto del ochenta por ciento de los usuarios eh y sin embargo estamos estableciendo la misma política pública con la misma estrategia de intervención para toda la población este es el tipo de de beneficios que que nosotros visualizamos en lo concreto para poder ir fortaleciendo la definición de de agricultura familiar y poder generar los registros adecuados para las políticas públicas que desarrollamos eso gracias espero no haberme pasado tanto gracias Raúl no muchas gracias Sebastián muy interesante eh además traer las cifras creo que siempre es importante ver cómo cómo se está repensando no se está repensando lo que lo que menciona Sebastián estimada Mónica vamos a dejar un espacio luego para la para las discusiones veo que levantaste la mano vamos a darle el pase a los colegas y después vamos a tener un espacio importante en el cual podamos ver con con el panorama completo vale muchas gracias ahora rapidito vamos a pasar dándole las gracias Sebastián por su presentación le vamos a dar la palabra a Brasil quien nos acompaña a Luisa Martins Fernández que el punto focal del registro ante la RAF del Ministerio de Agricultura Pecuaria y Abastecimiento eh Luisa por favor adelante tiene siete minutos cuando falte de un minuto yo le voy a estar comunicando muchas gracias Buenas tardes a todos yo voy organizar como es que yo juego aquí la presentación pues bien buena tarde a todos yo voy a presentar un poquito aquí de nuestra experiencia con los registros no caso nos tivemos estamos en plena transición de registros y yo voy explicar un poquito tal que aconteceu en 95 nuestro primer registro eh ay gente yo tengo que me presentar primero peraí Luisa trabajo aquí en el Ministerio de Agricultura y Pecuaria y Abastecimiento yo soy estatística y que trabaja aquí en la coordinación de gestión del cadastro todo bien yo estoy a unos cinco años pelo menos está con la pauta con el cadastro en construcción del cadastro y un poquito más de experiencia con la declaración de aptidón al pronaf que es el documento anterior caso que va a ser descontinuado aquí en Brasil ok eh sí un poquito de histórico tá a declaración de aptidón al pronaf fue el número docuente anterior que surgió para identificar los agricultores familiares aquí no Brasil como mah cuando surgió en 95 tínhamos los lanzamiento de pronaf tenemos el lanzamiento del pronaf que es el programa de crédito eh para identificar os agricultores para ese programa de crédito eh podemos hacer esa elaboración de documento antes elaborado por el propio agricultor a mano, con el paso del tiempo, el aumento de la identificación de los agricultores familiares fue necesario padronizar esa identificación, fue padronizado, este documento de todo el Brasil vía para Brasília para registro, y así era concedido el documento, este proceso demoraba más o menos 30 días, como el Carlos del Ecuador mencionó, un proceso demorado de 30 días, y posteriormente con las entidades que hacían esa emisión, viendo eso fue creado el sistema para la emisión. Los grandes marcos de esta transición fue que en 2006 fue lanzada la Ley de Agricultura Familiar y a partir de ella fixaron las reglas para la identificación de la agricultura familiar y también con la documentación fueron hechas las portarias que rege este documento. También, como era un documento para el crédito, para el acceso al crédito, tenemos aún el manual de crédito rural del Banco Central, que rege también este documento. ¿Cuáles son las características de este documento? La DAP es apenas una por unidad familiar, tiene la identificación de dos titulares que tienen igual hierarquía, inicialmente tenía una data de validad de seis años, después pasó para tres años y por fin llegamos a un documento de validad de dos años. La identificación, dada la extensión del Brasil, era realizada conforme el municipio de la área explorada. Entonces, este documento era emitido en este municipio, con la identificación de la producción. Era un documento de declaración voluntaria y gratuito, y tenía como finalidad identificar las unidades familiares y formas associativas para el acceso al crédito. Con el tiempo, siendo el único documento de identificación del agricultor familiar, apesar de la estructura para el crédito, que era el documento para el crédito, pasó también a ser la identificación del agricultor familiar para las demás políticas públicas. Entonces, también permitía un acceso a un conjunto de políticas públicas aquí del Brasil. Con el crédito, venda de alimentación escolar, que es el PNAE, programa de residencia rural. Entonces, este documento pasó a tener múltiples funciones. Tivemos, entonces, en 2017, un decreto presidencial que instituió el cadastro y regulamentó la ley de 2006. Entonces, con el decreto instituió el cadastro para la identificación de los agricultores familiares, como siendo, entonces, el cadastro, el requisito legal para el acceso de los agricultores familiares, y el vino a sustituir la declaración de actividad homofronaf como el documento de acceso a las políticas públicas. Entonces, ahora, en el actual momento, estamos pasando en plena emisión del Cadastro Nacional de Agricultura Familiar, descontinuando el uso de la DAP, y para el acceso al crédito, creamos un documento a parte. Como normativos, tenemos la Ley de Agricultura Familiar, que es el 11.326, el decreto, y fueron creadas dos portarios, una portaria para el cadastro, que es el 242, y una portaria para el documento CAF-Pronaf, que es exclusivo para acceso al crédito. Todas, entonces, las características que teníamos en la DAP para acceso al crédito, pasaron a este documento CAF-Pronaf. Como requisitos, tenemos una limitación de área, que no podemos tener más de cuatro módulos fiscais en esta unidad familiar. O requisito de utilizar de forma predominante la mano de obra de familia, y que la dirección del establecimiento rural también sea de familia, y que la renda originada del establecimiento sea superior a la renda originada fuera del establecimiento. O cadastro también tiene como requisito ser un cadastro único por unidad familiar. Tenemos una dupla titularidad, en el caso sería un responsable legal, desculpa, dos responsables legales por esta unidad familiar. Continuamos con una data de validad de dos años. Diferente del documento anterior, hay una identificación de todos los miembros de la unidad familiar. No tenemos más un limit de renda, que ese limit de renda era para acceso a crédito, al crédito, ¿no? Entonces, no tenemos más ese limit de renda en el documento. Todas las áreas exploradas por el establecimiento también son registradas en el cadastro, pues aquí es posible la persona tener un contrato de arrendamiento y ser propietario de un otro pedaño de tierra. Entonces, todas las áreas son registradas. Los documentos que son presentados. Es realizado el upload al final del cadastro, para que estos documentos fiquen registrados para la seguridad. Entonces, los beneficiarios, los agricultores, como la persona que está realizando la emisión, y adicionamos también las prefecturas de cada municipio como entidades autorizadas a emitir el cadastro. Un detalle importante es que la emisión del cadastro no es realizada exclusivamente por el gobierno. No caso, nosotros descentralizamos estas emisiones. La emisión es feita a nivel municipal por entidades sindicales, que son entidades representativas de agricultura familiar. También son realizadas por empresas de assistencia técnica. También situadas... Las empresas tienen escritórios en los municipios, en su mayoría. Y también tenemos algunas entidades gubernamentales, como INCRA, como AFUNAI, que es representación indígena, que emiten a ADAP y irán emitir el cadastro. Y, por fin, las prefecturas municipales. Un minuto, por favor. Todo bien. Gracias. Un poquito de lo que tenemos dentro del cadastro. La identificación de las personas, un enderezo residencial, identificación de las áreas, fuerza de trabajo y la renda. Basicamente, esta composición. Y para cada miembro de la unidad familiar, es emitida esta carteirinha, un tamaño de carteira normal, justamente para conter los datos principales, número de cadastro, CPF, identificación. Para los emprendimientos familiares, también son identificados los datos cadastrados del emprendimiento, un dato para contacto, quien es el responsable, y la composición societaria, porque aquí es necesario que haya, no mínimo, 50% de agricultores familiares dentro de estos emprendimientos o formos associativas, para ser considerado da agricultura familiar. O novo cadastro, ele vem com um batimento com varios programas do governo, aquí a data prévia, o CNIS, a Receita Federal para validação de dados, entonces eso es muy importante, y no lo teníamos en la DAP. La idea es que, posteriormente, el cadastro sea realizado por el propio agricultor familiar, ya fue montado, fue construido en este formato, en que pueda ser hecho por el propio agricultor familiar, y también ser utilizado en la manera que está hoy. Y es eso. En fin. Dejo mi e-mail para contacto, caso possuamos más alguna duda, podemos entrar en detalles. Maios. Muchas gracias, Luisa, por presentación, bastante interesante. Para los colegas ahí, que no entendieron muy bien el portugués, por supuesto, en la discusión, ahí le pedimos ayuda a Lautar, a Luis, que nos puedan colaborar con la respuesta, pero creo que es bastante claro lo que nos expresó Luisa. También vamos a compartir después las presentaciones, para que puedan observar en el mayor detalle. Muchas gracias, Luisa, por compartir la experiencia nuevamente. Y a continuación, le vamos a ceder la palabra al señor Ezequiel Barbenza, punto focal de registro ante la REAF, del Ministerio de Agricultura, Canadería y Pesca de Argentina. Muchas gracias, Ezequiel, por acompañarnos. Tiene siete minutos. Por favor, adelante. Bueno, buenas tardes acá en Argentina. Muchas gracias. Soy Ezequiel Barbenza, además, director de registro y formalización en la Secretaría de Agricultura, Familiar, Campesina e Indígena. Y esto es importante, por lo que voy a contar ahora. Nosotros llevamos adelante la registración desde el año 2009, desde el Ministerio. Y el armado y la puesta en función del registro fue siguiendo principalmente las recomendaciones de la REAF y junto con las organizaciones de agricultura familiar aquí en Argentina. El punto principal del armado del registro que luego se plasmó en la Ley 27.118 de Reparición Histórica de la Agricultura Familiar aquí en Argentina es el de relevar no solo la cantidad de productoras y productores de la agricultura familiar, sino el de relevar la identidad. Y esa identidad tiene que ver con el trabajo, el trabajo de la familia. Por eso, el corazón del registro y escuchaba recién al colega de Ecuador, el corazón del registro es el trabajo familiar. Y el objetivo principal es relevar aquellas familias que llevan adelante la producción desde el trabajo familiar. Por eso, el RENAF se basa en lo que nosotros llamamos el primer grado de organización de la producción que es la familia, que es la producción familiar, y luego registra los distintos grados de organización. Por eso, desde el RENAF registramos a las familias y a las organizaciones, a los distintos tipos de organización que puede ser organización de tipo productivo, organización de tipo comercial, y algunas ya más formalizadas, como pueden ser asociaciones o cooperativas. ¿Cómo llevamos adelante el registro? Bueno, esto es una coordinación, una gestión asociada entre el Estado y las distintas organizaciones y federaciones de organizaciones de la agricultura familiar campesino e indígena. si bien lo coordinamos desde el Ministerio, desde esta dirección en particular, en el territorio quienes llevan adelante esa registración siempre coordinada desde el Estado, son también las organizaciones. Por eso, hoy el registro tiene no solo como mencionaba anteriormente, el punto principal que es el trabajo más allá del volumen de producción, más allá del volumen de superficie cultivada, más allá de los ingresos generados. ¿Por qué? Porque según el lugar geográfico, según el tipo de producción, según quién y cómo se produzca, esas variables pueden cambiar una familia, puede producir en superficies más grandes o más pequeñas según el tipo de producción, según la zona o la calidad del suelo donde produzca. Por eso es que la característica principal para ser considerado parte de la agricultura familiar es el trabajo familiar. Decíamos que entonces el registro está conformado de esta manera y tiene distintos componentes, no solo el de las organizaciones, el de los distintos tipos de organización, sino también se relevan producción de la pesca artesanal y al igual que en Ecuador por lo que escuché recién, los saberes de los pueblos originarios, población indígena. En esta etapa se hizo todo un trabajo desde la perspectiva de género de la composición de la agricultura familiar y vimos que si bien el universo registrado de la agricultura familiar está bastante dividido, hay un 53% de varones y 47% de mujeres registradas, quienes figuran como titulares o quienes figuraban como titulares al 2020 eran el 92% eran varones y el resto eran mujeres. Eso nos dio pie no solamente para modificar ciertos aspectos de la planilla de registración pero también de los operativos de registración sino también como dato que sirvió para la elaboración de distintas políticas para el fortalecimiento del sector a través de de la valoración primaria se quiere te quedaste en silencio con tu micrófono te esperamos mientras solucionas ahí tu tema con el teléfono bueno Ezequiel si gusta pasamos a la siguiente presentación porque veo que no nos escucha parece bueno Ezequiel mientras solucionas tu problema vamos a dar el paso a a Uruguay que nos acompaña Fernando Zganga que es el punto focal de registros ante la Real del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca de Uruguay Fernando tiene siete minutos y Ezequiel voy a abrir la presentación si les parece compartir perfecto Lautaro mientras te pido si te comunicas con Ezequiel por el interno le voy comentando algo que primero de nada quiero saludarlos a muchos de ustedes que algunos los conozco hace un tiempito particularmente me pone muy contento de ver la presentación de Ecuador nosotros trabajamos en un momento desde la RAF y colaboramos parte del proceso que ocurrió en 2015 2016 incluso voy a señalar algunas cosas aquí quiero saludar también a los compañeros de FAO de la región latinoamérica y también quiero saludar a la gente de Centroamérica particularmente a José Bernardo que lo veo por ahí de Panamá trabajamos juntos también en algunas cosas y bueno y sobre todo los colegas que vivimos trabajando capaz que a mí me conocen algunos desde hace un tiempo porque como es en esto llevamos un trillito ya venimos trabajando en el tema de los registros de la agricultura familiar desde el año 2009 yo soy funcionario técnico soy el director del registro y encargado de la división fomento de extensión rural donde está encargado el departamento de registro de la agricultura familiar estamos pasando cuatro gobiernos queremos comentarles a ustedes primero que nada de Uruguay nosotros tenemos elementos fundamentales que son el marco legal en la resolución del MERCOSUR tenemos un marco legal bastante fuerte no solamente para las definiciones sino para la aplicación de políticas públicas tenemos una unidad operativa que está definida en tal sentido un departamento de agricultura familiar que está integrado por pocas personas pero venimos trabajando hace bastantes años y el objeto y el objeto que tiene este instrumento que se registró es la identificación de los agricultores familiares ¿para qué? para el acceso a las políticas públicas pero además para que ellos se sientan parte de eso es un elemento fundamental como parte de lo que planteaba recién Ezequiel o sea la identificación de estos agricultores familiares para esas políticas diferenciadas Uruguay es un país pequeño lo pongo arriba de la mesa tenemos unos 19.000 productores unidades productivas familiares 33.000 personas que son diferentes las unidades pero familiares identificamos esto y tenemos 50.000 personas vinculadas para que tengan una idea la población rural de Uruguay son cerca de 100.000 personas porque estamos hablando del 5% de la población y estamos hablando de casi el 50% la tenemos identificada esa población rural vinculada con nosotros el registro o sea básicamente el nivel de personas y unidades productivas se ha mantenido y ha tenido sus subresaltos porque hemos tenido algunos cambios para poder tener actualizada la información y aplicar políticas públicas que ese es el objetivo pero además nuestro instrumento que tiene tiene un proceso de georreferenciación vinculado con otras acciones que tiene mi propio Ministerio de Ganadería que nos permite favorecer para el diseño y la construcción de políticas públicas vinculadas a la agricultura familiar identificar cuáles son las zonas dónde están los productores dónde qué actividad productiva realizan en ese sentido siempre es fundamental para tener un registro de productores familiares tener vinculados políticas públicas políticas públicas son fundamentales bueno nosotros una serie de políticas públicas muy fuertes vinculadas a procesos climáticos de bienestar de de protección social de que tiene que ver con diferenciar de aportes de acceso a proyectos o 16 políticas públicas que están vinculadas a este registro que lo hacen fuerte es sin eso y esto básicamente es un proceso no empezamos no empezamos de cero empezamos con un proceso que fue un espejo de lo que ocurrió en la región y me quiero ir hacia ahí ese espejo de la región tuvo una serie de etapas que fuimos desarrollando a nivel regional por mi condición de viejo como condición de registro lo puedo plantear el MERCOSUR empezó definiendo cuáles eran las características comunes de la agricultura eso siempre me acuerdo con este proceso fue muy interesante muy fundamental hasta que se llegó a la definición de los criterios comunes la 2507 que es una es una normativa que parte de esa inspiró incluso el proceso que se dio en Ecuador nosotros utilizamos esa normativa para trabajar en Ecuador después después sobre eso empezamos a trabajar en conjunto con el resto de los demás compañeros de los países y empezamos a trabajar en la redacción de recomendaciones y directrices vinculadas a este registro se fue consolidando este grupo técnico en 2011 se consolida como un grupo permanente y ese proceso dio un desarrollo incremental ese proceso incremental de intercambio técnico fue desarrollado y en forma fermental en un par de años en 2011 al 2012 donde llegamos a la construcción del reconocimiento mutuo entre los registros o sea decimos que no es solamente el registro de Argentina de Brasil de Uruguay y Paraguay sino el registro de la región donde te identificamos como agricultores familiares de la región y eso nos permite hoy en el proceso de pilotaje del comité de pilotaje de la región definir quiénes son los agricultores familiares de esta región claramente que cumplen esta normativa porque nosotros tenemos un proceso del contralor mutuo o sea Uruguay controla Argentina y Brasil Brasil controla Argentina y Uruguay etcétera etcétera la cooperación hemos crecido mucho con el proceso de cooperación el programa hicimos un proceso del intercambio de registros que voy a mencionar en un momento y claramente estamos apoyando todo este proceso del comité de pilotaje simplemente para repensar algunas cosas estas son las definiciones que tenemos a nivel Mercosur de lo que es la agricultura familiar la 2507 que es del año 2007 y tiene los principios que cumplen eso y que nuestras definiciones en Uruguay Argentina Brasil fuimos adoptando a partir de estos elementos pero no es más a partir del año 2010 en la décima tercera REAF de Marte de Plata en Argentina se empieza a trabajar como un grupo ad hoc que después se transforma en 2011 en Uruguay en Minas como un grupo permanente el grupo de trabajo de registros que ha sido incremental como decía y podemos llegar a un proceso que va contemplando a esta definición que se tomó por el CMC en la REAF de Callias en la décima REAF donde se plantea el reconocimiento de las personas como agricultores familiares de la región de la región MERCOSUR a las personas que están inscritas en estos registros nacionales por tanto es importante que estos registros consideren y que tengamos instancias de diálogo permanente la REAF es el intercambio este que realiza eso y la potencia del diálogo político que se genera en la REAF para esto es fundamental además esta resolución encomienda y es parte de lo que estamos haciendo en este momento a cooperar con prestar asistencia a la construcción de registros de la agricultura familiar en estados asociados y terceros países que es lo que estamos haciendo en este momento esta 5912 que después se transforma en la 20 barra 14 es lo que estamos cumpliendo en este momento y estamos cumpliendo con la normativa MERCOSUR acá les dejo unas fotitos pero nosotros hicimos en el proceso 2014-2015 hicimos cuatro módulos de registro de intercambio de registros incluso uno fue el segundo fue en Quito Ecuador que complementó parte del trabajo que hicimos con FAO del proceso de colaboración en la construcción de esa identidad que planteó el subsecretario recién nosotros contribuimos en ese proceso movilizamos con las organizaciones sociales a este proceso no solo con Ecuador también lo hicimos con Colombia lo estuvimos haciendo con Centroamérica y obviamente con los bilaterales con Bolivia con Venezuela con Perú y con países del habla portuguesa que es un elemento que se dio también importante a nivel de cooperación sur-sur hicimos un documento este documento que queremos reflotar para este año y le estamos diciendo que seguramente lo vamos a presentar en octubre y ya lo estoy invitando para invitarlos a un seminario donde nosotros queremos poner en valor todo este proceso que ya llevamos más de más de 10 años trabajando como grupo técnico de registro 11 años pero bueno a los 10 años de la normativa REAF de reconocimiento mutuo vamos a poner en valor todo este proceso de trabajo vamos a poner en valor y nosotros tenemos informes y estadísticas de 10 años de todos los países de América del cono sur de los miembros plenos y esa información tiene mucho valor podemos generar gráficos evoluciones etcétera y nos permite entender cómo ha evolucionado la agricultura familiar en la región que seguramente nuestros países podemos intercambiar generar y ver cómo ha sido este proceso y sobre todo esto es muy importante para el pilotaje del diseño de la agricultura familiar que bueno acá tenemos las estadísticas que tiene 7 pilares ese diseño que lo que lo queremos queremos desde nuestro estamos colaborando desde este grupo de trabajo en la generación de indicadores en base a todos estos elementos que están trabajándose bueno tenemos un montón de elementos pero yo no me quiero extender claramente nosotros hemos desarrollado desde nuestra pequeña posición del país o cómo este grupo de trabajo a nivel regional un proceso de apoyo a todos los construcciones de los registros nos interesa intercambiar siempre es importante tenemos algunos caminos que hemos algunas buenas y unas malas no son todas buenas hay que pensar también de las experiencias malas hemos tenido algunas experiencias también complejas y también tenemos vivimos las mismas problemáticas que viven todos ustedes con José Bernardo que está por ahí hemos intercambiado mucho algunas con Panamá hemos intercambiado muchísimas cosas en lo personal y sé que con los compañeros de Ecuador en su momento lo hicimos con la gente de Colombia lo hicimos y estamos a disposición para seguir colaborando con este proceso les agradezco el tiempo y seguimos en contacto Fernando muchas gracias por tu presentación se agradece también el recorrido regional que tú haces porque muestra un poco que hay caminos y procesos comunes y que efectivamente la cooperación bilateral y entre las subregiones ha dado su fruto y creo que eso también es una experiencia interesante para poder promover justamente estos intercambios y estos lazos entre países así que muchas gracias Fernando por toda esa información Ezequiel lo tenemos de vuelta Ezequiel un minutito un par de minutos para cerrar tu idea de Argentina y de ahí abrimos la discusión adelante Ezequiel Sí muchas gracias y disculpen por el error técnico simplemente completar la presentación y con la segunda parte que justamente estaba introduciéndola que es el rol que tiene para nosotros el registro como instrumento de políticas públicas así como en cuanto a las políticas de formalización cuando hablamos de formalización hablamos de formalización del trabajo de la producción y de la comercialización tomamos el registro como el primer paso hacia esa formalización junto con numerosas instituciones ministerios e institutos etcétera de aquí de la Argentina internacionales trabajamos para cruzar datos para generar políticas en común y para generar políticas públicas ya sea en primer lugar desde lo que tiene que ver con los derechos del trabajo particularmente la protección social para la ruralidad y particularmente para la agricultura familiar luego para todo el proceso de inclusión financiera desde la apertura de cuentas bancarias hasta la obtención de créditos o herramientas financieras para la comercialización y todo el camino hacia la formalización de los grupos precooperativos asociaciones que fortalezcan no solo la producción sino la comercialización simplemente eso quería cerrar con esto con el rol preponderante que se le da al registro no solo en la identificación del sector sino también como instrumento de política pública y no solo para la generación de datos para la política pública sino como elemento activo en el reconocimiento de estos derechos laborales y el fortalecimiento de la producción y comercialización muchísimas gracias muchas gracias Ezequiel creo que tu cierre justo también da un tema muy importante como es este link que también lo mencionó Chile por ejemplo el tema de los registros con los temas de inclusión creo que también es un elemento que es una agenda que desde hace unos años también se han venido desarrollando en la región bueno con los colegas tenemos un espacio para discusión para conversar un poco y hacer comentarios y consultar a los panelistas y también que nos puedan entregar sus comentarios antes de seguir con José Bernardo y con los colegas de Perú Mónica habían levantado la mano hace un rato no sé si quieres comenzar con esta ronda les pido a los colegas que quieran participar que por favor levanten su mano virtual o simplemente nos indican por acá Mónica si gusta adelante muchas gracias con respecto a lo que mencionaba Ezequiel me quedó una duda es que él mencionaba que respecto al porcentaje de hombres como titulares de la tenencia de las tierras eso sirvió para una elaboración de distintas políticas públicas que fortaleció el sector pero creo que la edad quedó como abierta y no sé si la podría tal vez terminar o si era vinculado a lo que acaba de mencionar gracias Mónica mientras esperamos a los otros colegas le damos la palabra a Ezequiel y después a Fernando adelante sí 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 cómo no bueno simplemente no la abrí para para no extenderme tanto en el tiempo pero sí este esa eso esos datos que esos datos simplemente vinieron a corroborar la intuición que teníamos pero teniendo los datos nos permitió elaborar algunas políticas por ejemplo un programa en particular que salió de la Secretaría es el programa En Nuestras Manos que es financiamiento exclusivo para producciones llevadas adelante por las mujeres eso permitió que aquellos programas o proyectos de inversión que han sido aprobados impulsaron la registración de mujeres en el RENAP por un lado y por otro lado impulsaron la visibilización de ese trabajo esa es una de las políticas por otro lado uno de los cambios específicamente en la planilla de registración se dio con la visibilización de todas las tareas todos los tipos de trabajo que se realizan dentro del periodo productivo por cada uno y cada una de los integrantes desde la gestión pasando por la producción en sí hasta los trabajos de cuidado y finalmente para no nombrar todos y no extenderme mucho la línea de créditos específica para la agricultura familiar sabiendo que es la primera línea de créditos exclusiva para la agricultura familiar que existe en la Argentina se elaboró también siguiendo un criterio de género con algunas facilidades ya sea en la tasa de financiación para aquellos emprendimientos liderados por las mujeres son tres ejemplos no más de varios pero que muestran los efectos directos que tuvieron datos que sacamos desde el RENAC muchas gracias Ezequiel Fernando por favor adelante un comentario simplemente el tema de los registros de la agricultura familiar necesariamente necesariamente tienen que estar vinculados con políticas públicas porque si no lo que va a ocurrir es el pinchazo nosotros tenemos graficado claramente que los registros de la agricultura familiar están vinculados a políticas públicas cuando no existen políticas públicas la gente no se registra o sea esto es un aprendizaje que hemos tenido en la región claramente iniciativas políticas públicas cuando sean más interesantes hay que profundizar pero en la medida que nosotros tenemos y esto es un aprendizaje que tuvimos de un seminario que hicimos en 2016 en Brasilia con la gente de FAO pero también con la gente de 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 Centroamérica también estaba y había otros actores donde estaban también la gente de los servicios de estadística y claramente el tema de los registros administrativos contra los censos en una discusión o sea contra no en complementando los censos hay un tema ahí que esos registros administrativos en la medida que tengan cobertura tengan normativa tengan acciones de control controles de calidad perfectamente pueden ser un instrumento de estadística de primer nivel para poder diseñar políticas públicas y definir acciones para el trabajo en desarrollo rural y agricultura familiar pero para eso tenemos que tener cobertura tenemos que tener normativas claras tenemos que tener procedimientos tenemos que tener unidades ejecutoras tenemos que tener respaldo político a esos instrumentos si no no tenemos elementos hacia adelante para eso nosotros tenemos aportes y construcciones y acumulado para poder trabajar y colaborar con ustedes en Ecuador y en los países que Centroamérica que necesiten esos intercambios muchas gracias muchas gracias Fernando no sé si hay alguna otra palabra algún comentario que quieran realizar los colegas no ok perfecto entonces nos movemos al siguiente bloque en el cual vamos a conocer la experiencia del gobierno de Panamá en específico lo referente a su proceso de digitalización que han incorporado en el manejo sus registros y luego tendremos a Perú con la experiencia en registro de organizaciones así que para comenzar le doy la palabra la bienvenida y el agradecimiento al señor José Bernardo González director de desarrollo rural del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá José Bernardo muchas gracias por acompañarnos nuevamente y te comento que tienes 7 minutos para tu presentación por favor adelante José Bernardo gracias Raúl buenos días a todos de acá de Panamá un saludo fraterno quiero dar un especial saludo a Fernando hemos venido trabajando y nos ha venido apoyando mucho en este tema de registro e inclusive en el tema de registro de organizaciones de agricultura familiar que es un paso que hemos querido dar hacia adelante en el tema de registro de agricultura familiar y ahora voy a explicar la razón y también a Lautaro un saludo a mi amigo Lautaro un placer estar aquí contigo de nuevo bueno voy a tener una pequeña presentación entiendo que tengo 7 minutos si puedo compartir pantalla si, adelante si se ve si, se ve modo presentación y ahí está perfecto muchas gracias yo no los veo ustedes listo gracias bueno como muchos de ustedes conocen yo soy el director nacional de desarrollo rural y de acuerdo a la ley 127 que crea las políticas para el desarrollo de la agricultura familiar ahora somos el ente rector de la agricultura familiar en Panamá y pertenecemos al ministerio de desarrollo de los pecuarios voy a ir rapidito a lo que hemos venido haciendo en estos años bueno desde el 2016 lo primero en que nos pusimos de acuerdo en conjunto con la sociedad civil con los agricultores familiares fue en el concepto de agricultura familiar que era la agricultura familiar para lo cual empezamos a organizar a los agricultores familiares alrededor de más de 200 organizaciones agricultores familiares que participaron en este proceso de manera de poder ponernos de acuerdo en este tema para lo cual tuvimos el apoyo de FAO y de otras instituciones creo que el REAP también para este proceso en el 2017 con el apoyo del programa Mesoamérica sin Hambre que es financiado por la mesita y FAO empezamos el proceso de la caracterización de la agricultura familiar para entender un poco de quienes estamos hablando y a quienes íbamos a abordar en las políticas públicas ¿perdón? ¿ok? bien uno de los temas en que nos pusimos de acuerdo y que empezamos en la caracterización es ¿qué caracteriza a los agricultores familiares? déjame ver si no me pasa ok y en general en Panamá el 37% de la población vive en las áreas rurales sin embargo los trabajadores agrícolas ganan muchísimo menos que los otros sectores de la economía ganan 40% menos del salario base de los otros sectores de la economía y la pobreza en Panamá se concentra en las áreas rurales indígenas además de esto un poco más del 80% el 82% de los agricultores familiares de los agricultores perdón de los agricultores en este país en Panamá hasta ese momento se medía por explotaciones agrícolas eran el 82% de nuestro país de los agricultores eran en ese momento considerados pequeños productores o microproductores o agricultores de subsistencia porque todavía no teníamos el lenguaje de agricultura familiar que fue un proceso que se fue construyendo también desde el 2014 cuando se lanzó el año de la agricultura familiar y después la década de la agricultura familiar en Panamá por sus mismas condiciones y características económicas y de distribución del peso de la economía en los sectores todavía no se manejaba el lenguaje de la agricultura familiar en general de esas 240.000 las explotaciones agropecuarias de las cuales el 82% son agricultores familiares el 73.000 están dirigidas por mujeres y de esas hay alrededor del 3% de todas las explotaciones están dirigidas por mujeres en la comarca nabébulosa mujeres indígenas luego de eso en el 2018 cuando inicié ese proceso hicimos algunos creamos algunas instituciones algunas normas legales y se la resolución número 12 del 2018 reconoce al Comité Nacional del Diálogo para la Agricultura Familiar como la instancia de diálogo representativo de los agricultores familiares y ahí se fue conformando desde la base organizaciones de base organizaciones provinciales distritales perdón después provinciales y la organización nacional que es el Comité Nacional y en el 2020 luego de todo este proceso y de discusiones con los agricultores familiares y se aprueba la ley de agricultura familiar que es sancionada el 3 de marzo dice en mayo y de marzo del 2020 pero hay dos artículos interesantes ahí en el tema de registro el artículo 22 dice que se crea el registro de agricultura familiar o sea se crea por ley el registro que permitirá identificar a los agricultores familiares a nivel local y contará con un reglamento de funcionamiento dictado por el ente rector o sea nosotros nos tocó la responsabilidad de crear el reglamento de agricultura familiar y en el decreto que reglamenta la ley está más detallado el artículo 23 dice que el ente rector implementará el registro de agricultura familiar observando los criterios y procedimientos automatizados y medios electrónicos o sea que nosotros estamos en este proceso de digitalizar el sistema de registro para la mayoría de los países y debe ser un sistema eficaz integrado confiable acceso público pero importante y de las personas que se dedican a la agricultura familiar en base a la ley se acordó una definición para el caso de Panamá de lo que es la agricultura familiar y que principalmente tiene que ver con la gestión de la unidad productiva o sea que tiene que ser de la familia deben residir cerca o en la en la unidad productiva que utilice predominantemente mano de obra de la familia y una cosa importante que no trabaja no contrata trabajadores permanentes porque si contrata trabajadores permanentes ya no es familiar sino que es una microempresa o es un agronegocio dependiendo del tamaño para el caso de Panamá la unidad productiva está limitada en su área total y los ingresos del grupo familiar provienen predominantemente de la unidad productiva esto es importante porque cuando hicimos el reglamento diseñamos reglamento entonces diseñamos de acuerdo porque aquí Panamá se dividió en tres tipos los agricultores familiares y tiene que ver mucho los ingresos el mercado al que acceden y el uso de su producción para los diferentes tipos de productores entonces se utilizó el concepto de salario mínimo un producto tipo 1 lo que acordamos en el reglamento es que no tiene no tiene ingreso o no tiene un salario mínimo porque para nosotros el tipo 1 es de autoconsumo el tipo 2 tiene al menos dos salarios mínimos y el tipo 3 tiene al menos tres salarios mínimos de ingreso luego en 2021 reglamentamos el registro en el decreto 112 del 9 de julio del 2021 y el artículo 17 dice que el sistema de registro de agricultura familiar generará un número único de registro como un RUC para cada agricultor y para cada organización de agricultura familiar el ente rector en conjunto con las instituciones responsables definirá el mecanismo de asignación y generación digital del número único de registro y esto es importante porque eso tiene que ver con las políticas públicas que están vinculadas al registro ya en este año 2022 luego de la experiencia que hemos registrado un poco más de 24.000 agricultores familiares nosotros esperamos que aquí a los próximos dos años hayamos registrado unos 80.000 agricultores familiares la experiencia nos ha permitido ir actualizando y adecuando el módulo del registro de agricultura familiar porque el módulo de agricultura familiar forma parte de un sistema más amplio le llamamos el sistema integrado de gestión agropecuaria donde están registrándose todos los agricultores y uno de los objetivos de registrar a los agricultores poder no solamente identificarlos caracterizarlos sino poder definir a quienes son los beneficiarios de las diferentes políticas públicas porque las políticas públicas están orientadas de acuerdo al tipo de productor al que se están focalizando y para lo cual necesitamos entonces poder desde un sistema digital poder no solo registrarlo sino clasificarlo el sistema de registro lo que hace es con el mismo sistema define quien es agricultor familiar tipo uno de otro quien es mediano productor grande productor de manera que con ese registro se utiliza para poder focalizar la política pública nosotros acá en Panamá tenemos un paquete de políticas públicas estamos diseñando otros instrumentos de política que les voy a comentar que no están ahí que están vinculadas al registro de agricultura familiar la ley 127 crea el sistema de registro pero el decreto 112 que reglamenta la ley obliga que todos los instrumentos de política pública orientados a la agricultura familiar y diferenciados para la agricultura familiar debe utilizarse el registro de la agricultura familiar para poder identificar a los beneficiarios de esos de esos programas el sistema de extensión el sistema de financiamiento de aseguramiento de capacitación depende del registro de agricultura familiar para poder focalizar estos apoyos inclusive los apoyos no reembolsados la ley 115 de 2019 que crea el programa de alimentación escolar que en Panamá se llama el programa estudiar sin hambre también hace alusión a que este programa debe comprar los productos para la alimentación de los niños en edad escolar a los agricultores principalmente agricultores familiares entonces en el decreto 824 que reglamenta esta ley se detalla en el artículo 17 y 18 cuáles son los requisitos para poder que los agricultores familiares puedan acceder a este programa y entonces ahí se vincula el registro de agricultura familiar no solamente para los agricultores familiares sino para las organizaciones de agricultura familiar y uno de los creo cosas importantes que tiene esta norma es que al menos el 30% debe comprarse agricultores familiares obviamente hemos venido en este proceso en implementación del programa de alimentación escolar y poco a poco los agricultores han venido incorporándose a este proceso y esto nos apura nos obliga a ir registrando lo más rápido posible la mayor cantidad de agricultores posible porque están interesados en participar en este programa de compra el otro programa el otro instrumento que estamos que ya tenemos diseñado no lo puse ahí porque ya está para la firma del presidente de la república es que hemos como parte de lo que propone la ley o establece la ley de agricultura familiar de crear un fondo especial para agricultura familiar ya diseñamos el fondo se llama el fondo especial para agricultura familiar y es un fondo que se va a utilizar para inversión productiva para los agricultores familiares para financiamiento para agricultores familiares para aseguramiento con seguros paramétric y de riesgo climático y también para fianzas de garantía para que no tengan que poner ninguna garantía a los agricultores familiares para poder acceder a este fondo que será un fondo de segundo piso a través de cooperativas y organizaciones está para la firma del consejo de gabinete y luego de eso tenemos un convenio con la caja de ahorro en Panamá para que ellos manejen sean el fiduciario del fideicomiso y el ente rector o sea nosotros se le damos el fideicomitente de manera de poder apoyar a los agricultores familiares el estado ya ha asignado un fondo inicial que conseguimos con el banco mundial para iniciar este proceso y bueno estamos a la espera de la firma para poder implementar listo creo que demoré menos de los 7 minutos muchas gracias José Bernardo por tu exposición a continuación rápidamente vamos a pasar con nuestros colegas de Perú nos acompaña la señora Valencia Aguilar quien está en nombre del señor Miguel Vázquez que lamentablemente no nos pudo acompañar del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riesgo de Perú y también a Gonzalo Tejada quien es un consultor nacional de la oficina de FAO en ese país por favor Valesca adelante tienen 7 minutos también y Gonzalo muchas gracias gracias Raúl mientras Valesca va cuadrando la presentación Valesca por favor me gustaría solamente robar unos segundos antes de darle el espacio a los colegas del Midagri para que expongan sobre el registro nacional de cooperativas comentar rápidamente que el marco normativo en torno a la agricultura familiar se ha venido fortaleciendo en los últimos 7 u 8 años claramente el gran impulsor de este proceso ha sido pues el año de la agricultura familiar del año 2014 quizás la norma más importante es la ley de promoción y desarrollo de la agricultura familiar del año 2015 y una de las últimas e importantes normas es precisamente de las que hoy nos va a contar este Valesca en representación de Miguel la ley del perfeccionamiento de asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias que ha dado lugar al registro nacional de cooperativas agrarias comentar finalmente que en todo este proceso pues por supuesto la FAO ha venido apoyando con diversos proyectos relativos a la agricultura familiar y por último también con la iniciativa hand in hand para fortalecer todo este marco normativo en torno a la agricultura familiar y en esta última etapa se ha venido apoyando me refiero específicamente al registro nacional de cooperativas agrarias desde el proyecto regional alianza procesos asociativos y vinculación comercial para la agricultura familiar en tiempos del COVID en América del Sur el TCPRLA treinta y ocho cero seis y también desde el proyecto fortalecimiento institucional para la articulación de planes y programas y proyectos destinados a la agricultura familiar y recuperación de las economías rurales y el TCPR treinta y ocho cero uno que desde estos dos proyectos hemos venido apoyando de manera más activa digamos al al registro nacional de cooperativas agrarias y con esto bueno dar paso solamente a a Valesca para que nos comente todo el trabajo que viene realizando el Miragri adelante Valesca por favor muchas gracias Gonzalo voy a poner en modo presentación unos minutos por favor muchas gracias Gonzalo se ve muy bien ya muchas gracias bueno ya como lo manifestó Gonzalo mi nombre es Valesca Aguilar Cebrecos soy especialista de la dirección general de asociatividad servicios financieros y seguros del ministerio de desarrollo agrario y riego en esta oportunidad pido mis disculpas porque la presentación si bien es cierto como lo manifestó Gonzalo lo iba a realizar mi director general el licenciado Miguel Vázquez Cárdenas pero ha sido convocado a último minuto a una reunión en la alta dirección entonces pido las disculpas del caso en su reemplazo estaré realizando la presentación tal como lo manifestó va a ser sobre el registro nacional de cooperativas agrarias y las experiencias del registro de agricultura familiar en el Perú un poco para nosotros desde el ministerio de agricultura lo que venimos desarrollando la base la base legal para este registro nacional de cooperativas agrarias está en el marco de la ley de perfeccionamiento unos minutos la ley de perfeccionamiento de la asociatividad de productores agrarios en cooperativas es la ley 31 335 y en base en el marco de esta ley se crea el registro nacional de cooperativas agrarias que fue aprobado en diciembre del año pasado mediante decreto supremo número 023 adicionalmente también está la ley del acto cooperativo y la ley general de cooperativas agrarias el bloque normativo en el sector alineado a la promoción de la asociatividad empresarial cooperativa tenemos la política nacional agraria 2021 2030 que fue aprobado mediante decreto supremo 017 tenemos también el año pasado desde nuestra dirección general impulsamos los lineamientos para el proceso asociatividad empresarial que esos lineamientos fue aprobado mediante decreto mediante resolución ministerial 218 el modelo de servicio de fortalecimiento de la asociatividad empresarial y mejora de la articulación comercial de los pequeños y medianos productores agrarios y por último otro instrumento de gestión al alineado a la promoción y fomento de la asociatividad empresarial cooperativa es el plan el plan estratégico institucional tenemos el plan operativo institucional 2022 y el proyecto del plan operativo institucional 2023 dentro de los nueve ejes de la segunda reforma agraria con inclusión uno de ellos es el eje que nos puede garantizar la asociatividad y el cooperativismo para incrementar la competitividad y rentabilidad insertando eficazmente a los productores de la agricultura familiar al mercado entonces los lineamientos de la segunda reforma agraria tenemos el quinto lineamiento que nos habla sobre impulsar el cambio de innovación tecnológica la promoción de servicios y fomentos agrarios y forestales ahora dentro de los de lo que nosotros como dirección general tenemos este quinto lineamiento tenemos aprobado algunas estrategias que hemos realizado en nuestra dirección de asociatividad y seguro y también implementamos estamos en la etapa de implementación de la ley treinta y uno tres tres cinco uno de ellos es la estrategia nacional para la promoción y constitución de cooperativas agrarias nosotros hemos quedado que al año dos mil veintiséis debemos de constituir conjuntamente con apoyo de los gobiernos regionales los gobiernos locales trescientos cincuenta nuevas cooperativas agrarias también tenemos como segundo lineamiento para impulsar es la formalización de cooperativas agrarias y la transformación de cooperativas actualmente nosotros hemos como dirección como meta que al dos mil veinticuatro debemos tener doscientas cincuenta asociaciones se transforman en cooperativas agrarias porque nosotros cuando hemos realizado esta implementación de la primera etapa del registro nacional de cooperativas agrarias hemos podido visualizar de que actualmente tenemos un gran grupo de cooperativas un gran grupo de asociaciones en nuestro país en la cual tenemos que ayudar en toda esta etapa de formalización en esta etapa de transformación tenemos un gran grupo que no tiene la denominación de cooperativas agrarias y tenemos que conjuntamente con ellos poder ayudarlos a que ellos se puedan transformar y que a la vez se puedan cambiar la tipología de ahí el fortalecimiento de las organizaciones empresariales es que al dos mil veintiséis quinientas cooperativas agrarias deberán de ser fortalecidas en los temas de desarrollo empresarial en los temas de acceso a mercados en los temas de acceso a financiamiento y seguros y por último el acceso financiero y de seguros estamos trabajando conjuntamente para programas de acopio comercialización y transformación para que operen las cooperativas nuestra meta como dirección es que al año dos mil veintiséis tres mil trescientos mil productores agrarios articulados empresarialmente empresarialmente en distintas cadenas de valor y o ganaderas y o forestales por último ahora sí paso un poquito a explicar sobre el registro nacional de cooperativas agrarias y más o menos actualmente tenemos inscritas doscientas cincuenta y cinco cooperativas agrarias en este registro que albergan un total de cuarenta y nueve mil cincuenta y tres socios productores agrarios y treinta y cuatro cooperativas agrarias de ese vamos a hacer un poco el desglose de las doscientos quienes son esas doscientos cincuenta y cinco cooperativas que se encuentran inscritas tenemos doscientas cuarenta y un cooperativas agrarias que albergan cuarenta y tres mil seiscientos treinta y seis socios once cooperativas comunales que son estos once cooperativas comunales tienen cinco mil cuatrocientos cinco mil cuatrocientos diecisiete socios y tres centrales de cooperativas que son treinta y cuatro cooperativas agrarias Entonces, el ministro y la actual gestión han dividido, están trabajando ahora el tema de los cuatro suyos y nosotros hemos plasmado en este mapa los cuatro suyos. Por ejemplo, el suyo Macro Norte, que tienen 80 cooperativas agrarias, el suyo Macro Centro, que hay 66 cooperativas agrarias inscritas, el suyo Macro Nororiente, 59 cooperativas agrarias inscritas y el suyo Macro Sur, que existen 50 cooperativas agrarias inscritas. En estos cuatro suyos existen las cuatro cadenas, hay cadenas bien importantes que están inscritas, como ustedes pueden visualizar, cooperativas cafetaleras, tenemos 103 cooperativas cafetaleras inscritas en este registro nacional, 45 cooperativas son cacauteras, 22 cooperativas son de banano, 11 de arroz y la diferencia son de granos andinos. Entonces, de las 255 cooperativas agrarias, 231 cooperativas son agrícolas, 20 cooperativas son ganaderas y 4 cooperativas son forestales. Un poco me gustaría explicar en qué consta este registro nacional de cooperativas agrarias. Este registro nacional de cooperativas agrarias es un registro obligatorio, solo pueden utilizar la denominación de cooperativa agraria o central de cooperativas la que se registren en este registro nacional de cooperativas agrarias. ¿Quiénes? ¿Quiénes se inscriben en este registro nacional de cooperativas agrarias? Se inscriben todas aquellas cooperativas agrarias de usuarios, las cooperativas comunales, las centrales de cooperativas agrarias de segundo grado, las centrales de cooperativas de grado superior. ¿Qué es el registro de cooperativas agrarias? El registro de cooperativas agrarias es un registro nacional único y centralizado de las cooperativas agrarias. Se constituye una base de datos nacional, una base de datos sincera y confiable de las organizaciones de productores agrarios. ¿Qué permitirá conocer con este registro al sector y también a otros sectores de nuestro país y también a nivel afuera cómo lo pueden plasmar? ¿Qué más nos va a permitir conocer quiénes son, dónde están, qué producen, quiénes son sus socios y sobre todo qué es lo que necesitan esas cooperativas? Entonces, como lo hemos manifestado, este registro es un registro obligatorio. Todas las cooperativas tienen la obligación de inscribirse en este en esta base, en este registro nacional. Es una base de datos confiable, es una base de datos única. Actualmente no tenemos un registro de cooperativas agrarias y es por eso que ya estamos sincerando las cifras. Estamos sincerando el número de quiénes, en dónde están ubicadas esas cooperativas. Es un trabajo que conjuntamente nosotros agradecemos el apoyo de FAO porque estamos trabajando articuladamente con ellos, tal como lo ha manifestado Gonzalo. Nos están apoyando para poder implementar de forma virtual este registro nacional y esta plataforma de provisión de servicios de nuestra dirección. Entonces, nuestra dirección es la autoridad competente, encargada a nivel nacional de inscribir, de negar, actualizar, cancelar o sancionar aquellas cooperativas y centrales de cooperativas agrarias en el registro nacional de cooperativas. Y la inscripción de este registro está a cargo de nuestra dirección. Entonces, se exigen, se solicitan algunos requisitos. Los requisitos son algunos anexos que nosotros solicitamos. El registro no es complicado, no es tedioso. Es muy fácil que se puedan llenar la información. Y adicionalmente, ya como última presentación, sé que son siete minutos nada más, los retos y desafíos que nosotros como dirección general estamos enmarcados. Y qué tenemos, nos hemos colocado algunos retos y desafíos en función a este registro nacional. Es inscribir a las cooperativas agrarias y centrales de cooperativas agrarias antiguas y nuevas. La mayor cantidad de cooperativas que podamos captar en el camino y poder hacer un plan de difusión y comunicación. Y también a ellos explicarles sobre los beneficios que van a poder tener al inscribirse en este registro nacional. Modificar el tipo y estatuto de las cooperativas que no tienen la denominación agraria, porque es un grupo, es bastante el grupo que nosotros hemos podido conseguir. Estamos hablando en cifras alrededor de 300 aproximadamente, entre 300 y 350 cooperativas. Que no tienen esa denominación agraria y que tenemos que hacer un trabajo conjunto con ellas. Tenemos transformación de asociaciones a cooperativas agrarias. Es muy importante que se limite a las asociaciones a poder formalizarse o a poder transformarse en cooperativas. Actualizar, actualización de registro, plazo es el 30 de abril de cada año. Usted sabe que de acuerdo a la norma y al decreto supremo 023, las cooperativas tienen la obligación de actualizar ese registro. Cada año va a ir actualizando. En caso de las cooperativas no realicen su actualización, hay una sanción. Adecuación de las 243 cooperativas inscritas que actualmente no han adecuado sus estatutos. ¿Qué pasa si las cooperativas no adecúan sus estatutos? Se le anula la inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas. Y por último, articular a los programas y fondos del sector agrario y de riego. Entonces, yo les agradezco mucho. Esta es una pequeña presentación en el marco de este moderno instrumento que estamos realizando desde la dirección, en apoyo de los gobiernos regionales, en apoyo de los gremios de productores, en apoyo de la FAO y en apoyo de entidades que nos están brindando todo lo que nosotros, las herramientas que tenemos para poder impulsar. Muchas gracias, les agradezco Gonzalo, te agradezco por la invitación y les agradezco a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Valesca, por tu presentación. Creo que es bastante interesante conocer la experiencia justamente de los registros de organización y cómo se han ido también incorporando al tema cooperativo y la misma agricultura familiar. Ahora tenemos un espacio breve de comentarios, pero sí creo que sería interesante ir mirando un poco justamente ir hacia lo operativo, lo que nos han compartido los colegas. Y por favor, los invito a levantar la mano y participar en este espacio que tenemos antes de dar el cierre como corresponde a este seminario. Gracias, Raúl. Lo primero, felicitar el espacio nuevamente y esta última presentación también. Gracias, Valesca. Tenemos en el Mercosur una reunión especializada de cooperativas. La FAO está acompañando, que es la RECM. Hay un censo cooperativo, hay instrumentos de registración del cooperativismo en cada uno de los países. Pero esto no necesariamente tienen claro cuáles son las cooperativas que tienen agricultores familiares adentro. Entonces, por eso hacemos un diálogo permanente con el movimiento cooperativo agrario de la región para conocer las cooperativas que son de la agricultura familiar. Muchas cooperativas no lo son. En el caso del sur de Sudamérica se da esa situación. Tenemos inclusive cooperativas que desarrollan actividades muy vinculadas al agronegocio o están solas en los commodities para exportación y demás. Esto es muy rico porque nos permite dialogar permanentemente con la reunión de cooperativas y hacer los planteos. Ahora, justamente, van a apoyar el diseño de la agricultura familiar porque tenemos una recomendación, esto puede ser interesante para Perú o la subregión, que hay una recomendación que determina cuáles son las cooperativas de la agricultura familiar, qué características tienen. Esto nos permite dialogar con nuestros registros también. Ese es un punto. Lo otro, aprovechar Raúl, Luis, y que la presencia de Fernández Ganga, nosotros en la presidencia de la protesta de Uruguay estaríamos muy satisfechos si el gobierno de Ecuador, Carlos Chango, por favor, no te voy a decir subsecretario, ya que pediste que te tuteara. Pero sí, Carlos, sería muy importante que pueda Ecuador integrar nuevamente la REAF Mercosur. Es un país muy importante para nuestro espacio, como país asociado al Mercosur, para que estas políticas las podamos compartir y estos intercambios junto a la FAO en el espacio del Mercosur. Así que, seguramente, nuestra coordinadora por Uruguay, la directora Fernanda Maldonado, cursará una invitación oportunamente para que puedan participar en Chile a fin de año de una actividad importante que estamos co-construyendo con la presidencia de Uruguay. Así que, desde ya, Carlos, va a ser un honor, y el puente lo vamos a hacer a través de Fernando, seguramente, que conoce mucho el país, para que tú y una delegación puedan participar si todo sale bien de la REAF. Estaríamos encantados. Bueno, agradecer, Raúl, Luis, para nosotros, 10 años de registros, no es poco. Tenemos que aprender mucho, mejorar, pero estamos convencidos de algo que hemos compartido todo este tiempo. Los registros, más que darnos información estadística, que para eso están los censos, tenemos otro análisis sobre los datos, los registros son instrumentos vivos, en un mundo que cambia, cambiante, permanentemente cambiante. En situaciones que hoy no lo habló Fernando, pero los registros nos han servido para atender, por ejemplo, inclemencias del cambio climático, fenómenos de cierto modo catastróficos, si uno en un territorio no sabe a quién se afectó más que otro. Bueno, a quién hay que entregarle cinco fardos, y a quién no hay que entregarlo en un primer momento. Esto tiene que ver con los registros también, para poder ayudar a la multiplicidad de causas que afectan a la agricultura familiar. Y el diseño de políticas combinadas con protección social, como decía Ezequiel. Yo creo que ahí, para nosotros es clave. Los sujetos, no solo la inclusión financiera, el darle la dignidad a la agricultora y la agricultora de poder ir a un banco, de poder ser referenciados porque está en el sistema financiero, puede acceder al sistema de protección social. Bueno, los registros ahí empiezan a caminar en un diálogo muy interesante, que no se fusionan los registros. Esto de los registros únicos, nosotros tenemos una mirada muy particular, de alguna manera pueden buscar atrás de ese titular la eficiencia, la eficacia en el gasto público, pero muchas veces desdibuja nuestro sujeto agrario, nuestro sujeto de agricultura familiar, cuando son registros unificados. Así que bueno, estamos trabajando en ese sentido. Nuevamente agradecer a los colegas por el tiempo que nos dieron ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Lautaro, y bueno, interesante también la invitación que le hace a Carlos para integrarse, por supuesto, a la red AFI al gobierno de Ecuador. Joana, adelante. Gracias, Raúl. Bueno, me ha sido súper interesante este recorrido por los aspectos normativos, los procedimientos y sobre todo la alineación a políticas que hemos visto en todos los países que han presentado. Bueno, yo creo que yo tengo una pregunta muy enfocada en los aspectos más operacionales, como tú lo señalaste, Raúl, los aspectos operacionales del registro, que como señalaba Fernando, por detrás de todos estos procedimientos están las políticas y las estructuras, y también los costos que respaldan al registro. Entonces pienso que esta pregunta puede ser útil para Ecuador, que tiene una necesidad urgente, ¿no? Y bueno, la pregunta está abierta para el expositor que desee responder. Y bueno, básicamente, ¿cuáles son estos elementos críticos para poder estimular y para poder acelerar un proceso de registro amplio, pero también ágil, que como señalaba en el caso de Ecuador, es muy necesario hacerlo de esta forma, ágil, ya que se estiman que existen más de 700.000 milidades de producción, y al momento en el registro, bueno, tenemos, me parece que un poco más de 25.000, 27.000 habitantes fueron registrados. Entonces, ¿cuáles son esos elementos críticos para estimular, para estimular además de las políticas que respaldan y estimulen este tema que se requiere para poder agilizar el proceso? Esa es la inquietud y otra inquietud que también nos hemos planteado acá con el equipo de Ecuador, también en las instituciones, en el ministerio, son estos procesos de validación en internet. ¿Cuándo son mandatorios? ¿Cuándo no son mandatorios? Lo veíamos en la experiencia de Brasil, que hay un proceso de autoidentificación cuando, de acuerdo a la tipología del instructor familiar. Entonces, ¿cuándo es mandatorio ir con ese proceso de validación y de visita en internet? Esas son las inquietudes muy, muy aterrizadas de Raúl. Gracias. Muchas gracias, Joana. Justo Fernando tenía a la mano levantada, así que le he dado el pase para... Era para eso, justamente. Gracias, Joana. En realidad, yo me anoté con un sentido, otro sentido, pero aprovecho. Básicamente, hoy nosotros mencionamos un elemento que es central. Bueno, si no hay política pública, no hay registro. Así de simple. Y si no hay política pública atractiva para los agricultores, no hay registro. Entonces, no podemos pensar en un registro que sea solamente... O sea, por identificarse, algunos sectores se van a querer identificar. Pero muy poca gente está convencida de querer hacer eso. ¿De acuerdo? Entonces, cuando mayor volumen de política pública sea, mayor volumen es directamente proporcional. Bueno, pero hay que otro tema. Tenemos que considerar, y claramente lo planteó José Bernardo, como conozco el caso de Panamá también, y conozco el caso de Ecuador. Tenemos que considerar las asimetrías que existen en la agricultura familiar. La brecha que existe. Bueno, podemos empezar desde hablar de analfabetismo, ya sea analfabetismo digital, muchos elementos. Más allá que nosotros podemos poner la vara del lado del productor, el autorregistro. Claramente nosotros, Carlos, vamos por el lado del autorregistro. Pero ahí tenemos que pensar en cómo hacemos la comunicación y el proceso comunicacional para apoyar esos procesos de autorregistro. Y cómo hacemos los procesos de capacitación o facilitación de los trámites para las personas. Ahí tenemos que hay una lógica, y yo me gustaría después que Ezequiel o Luisa, me parece que ahí hay un tema fundamental del rol de los colectivos y las organizaciones. Si bien sabemos que no todos los productores están vinculados a colectivos y organizaciones. Hay otro rol que claramente se puede pensar de los gobiernos de cercanía, ya sean municipios, parroquias, elementos. ¿Por qué no articular las políticas nacionales con las políticas locales? Yo, básicamente, me parece que hay una serie de elementos para trabajar, pero fundamental tener procesos ordenados, protocolos, normativas y sistemas ajustados. La digitalización es un elemento clave, pero bueno, nosotros estamos en un proceso en ese sentido, ya esperemos que a fin de año ya tenemos todo el registro digital, seguramente vamos a tener en dos años un proceso realizado 100% digital. Pero bueno, hay niveles de seguridad importantes, pero también tenemos una base a nivel país que nos permite hacerlo. No es posible en toda América Latina hacer ese tipo de cosas. Las TICs están ahí, facilitados, pero bueno. Quiero plantear algunas cosas y me parece que esta discusión de lo metodológico y los costos es un elemento para discutir. Y era lo que yo me había levantado la mano y quiero terminar por acá. Nosotros en octubre, a nivel de lo que se aportó en la reunión de Paraguay, en la reciente reunión de Paraguay, a nivel de los coordinadores nacionales, y se puso en los actas, se va a generar un evento en la presidencia pro-témpore de Uruguay. En este caso, nosotros somos los representantes de la presidencia pro-témpore de Uruguay. Estamos invitándolos a Montevideo, en este caso un seminario que esperamos que sea presencial, que podamos contar con la presencia no solo de nuestros compañeros, para poder generar un espacio de diálogo. No solamente de la importancia que tiene, sino más ir al desmenuce, un proceso de trabajo técnico, y seguramente vamos a tener un espacio más amplio. Nosotros ya hicimos este proceso, y en 2010, les comento, cuando se hizo la generación de este grupo de trabajo técnico, que era en este momento como una subcomisión del grupo de trabajo de comercio, en aquel momento hicimos un proceso que fue recontrainteresante, recontrainteresante en aquel momento a participar, por favor, un montón de gente, también participó gente de cada uno de los gobiernos, pero el pino es el personal que está trabajando en la primera línea de trabajo, y nos permitió entendernos, complementarnos, pero es fundamental eso. Necesitamos ese espacio, yo lo vengo planteando a Lautaro hace mucho tiempo, que necesitamos ese espacio de trabajo. Por tanto, les estoy invitando desde acá a todos a poder participar en ese evento, poder estar, poder encontrarnos, más allá que lo virtual nos acerca, por lo menos un espacio de trabajo para poder desmenuzar. Y simplemente les digo, que es mucho más costoso tener una mala política pública que una política pública focalizada con un poquito más de costo. Son siempre balances que hay que tener ahí arriba de la mesa. Los dejo por acá y bueno, guay, cosas, seguimos conversando. Muchas gracias, Fernando. Tengo dos manos levantadas de Ezequiel y Erika. Les pido ahí ser precisos porque ya estamos basados en el tiempo para respetar también los próximos compromisos. Adelante, Ezequiel. Muchas gracias. Simplemente para responder a la pregunta, adhiero a lo que dice Fernando, simplemente para completar y ejemplificar, porque el marco general lo dio Fernando, las políticas públicas específicas para la agricultura familiar son las que más traccionan el registro, pero en cuanto a eficiencia, nosotros vemos la eficiencia en dos o tres puntos. Primero, en la llegada a las productoras y los productores, en llegar a las familias. Ahí nos apoyamos mucho en las organizaciones, pero también nos vemos en la obligación de desarrollar distintos tipos de estrategias y de herramientas para llegar. La tecnología es una herramienta, hoy estamos por terminar y por lanzar una aplicación de registración de lo que hablaba Fernando, al autorregistro, pero aún ese autorregistro va a estar controlado por organizaciones y por el Estado. Pero sin dejar la eficiencia en los métodos de registración más manuales en cuanto a llenado de planillas para poder llegar a todo el territorio, ahí donde no hay internet, ahí donde no están las condiciones para la aplicación de la tecnología. Una vez llegado a ese paso, el otro paso para la eficiencia es que la etapa del procesamiento de la información sea lo más rápida posible. Ahí también, entre la tecnología y entre los equipos de trabajo, hacer que desde el momento del llenado de la planilla hasta la registración en sí, no pase más de 24 horas, y esto mucho tiene que ver con las demandas de programas o políticas específicas que requieren la registración. No me extiendo más, simplemente quería decir algunas de estas cosas. Muchas gracias, Ezequiel. Erika, por favor, adelante. Gracias, Raúl y colegas. Muchas gracias por el intercambio. Me disculpo un poco por el ruido de fondo. Y yo solamente comentar, o más bien reforzar lo que tanto Lautaro como Ezequiel mencionaban, de mirar siempre en el conjunto el registro con las políticas diferenciadas o con los incentivos. Y en el caso de Ecuador, creo que de la mano de la proposición del registro, y por eso siempre se hablaba de registro y sello, se habían ya identificado algunos ámbitos que a lo mejor vale la pena un poco revisar, que estaba por una parte el régimen simplificado para la compra pública, es decir, que quienes estén registrados puedan acceder en coordinación con la CERCOV al registro simplificado o a un régimen simplificado para ser proveedores de compra pública. Estaban también los temas de registro sanitario, notificación sanitaria, con el área tanto de agrocalidad como con ARSA, como mecanismo también para facilitar aquellos emprendimientos, organizaciones de agregación de valor alrededor del tema agroalimentario. Y siempre, como de la mano un poco del área en el que se venía trabajando, el acceso diferenciado a mercados en todo el tema de circuitos alternativos. Entonces, ahí creo que hay también como un potencial para no solamente acelerar en tiempo el proceso de registro, sino el de consolidar el registro en el marco de la implementación de algunas políticas o estrategias focalizadas para el sector de la agricultura familiar. Eso además, un poco reforzado con el tema de posicionar y fomentar o impulsar la apropiación social del sello de Agricultura Familia Campesina en las organizaciones. Esas 157 organizaciones con las que se construyó el sello eran organizaciones de segundo y tercer nivel que permitían tener como una llegada más directa a los territorios. Y tal vez por ahí también se puede un poco estimular y reforzar esos espacios de apropiación, participación e identificación de otras oportunidades para facilitar el registro, la implementación, el acceso a información, etcétera, etcétera. Entonces, nada más como recordar un poco algunos de esos ámbitos que fueron priorizados por las mismas organizaciones como ámbitos de política para su implementación y eso incluirlo en el todo, el registro, los incentivos y las políticas diferenciadas. Eso nada más, colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika, por tus comentarios. Y ahora le paso la palabra a Carlos. Carlos, por favor, adelante. Muchas gracias, Raúl. Agradezco a cada uno de ustedes. Yo solo pedí la palabra para decir sí a Lautaro. Mándanos nomás los 100 pasajes para ir con todo mi equipo y el equipo de FAO para los encuentros y lo que sea. Aquí estamos dispuestos a trabajar. Muchas gracias. Que pasen muy bien. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Carlos, por esa respuesta positiva. Así que Lautaro ya tiene una misión. Bueno, para cerrar este encuentro... Le mandamos la unión para que venga en el vuelo. ¿Cómo, perdón, Fernando? Le mandamos un bus. Sí, va a salir un poco... Va a demorar, pero va a llegar. Bueno, para cerrar este evento les comentamos que esta grabación la vamos a subir a la plataforma técnica de la agricultura familiar que manejamos acá desde la oficina regional para que tengan esto material y también la presentación. Así que ahí después yo me contacto con Lautaro y con el resto de los colegas para que nos puedan hacer llegar esa presentación. Y para cerrar este evento los dejo aquí y le doy la palabra a Luis Medusky, oficial de políticas de la oficina regional de la FAO Panamérica Latina y Caribe. Así que adelante, Luis. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todas, a todos que nos acompañaron, que compartieron sus experiencias en esta jornada de intercambio. Que no podríamos inaugurar este espacio virtual que brinda la plataforma técnica regional para la agricultura familiar como un mejor tema. Esta es una iniciativa global de la FAO, a nosotros nos toca liderar esta plataforma de agricultura familiar y felicidades de verdad a todos ustedes, porque este es un tema que tiene tanto acumulado, tanto trabajado, tanto ya compartido, que da un inicio fantástico. Quisiera subrayar un comentario que apareció varias veces en las intervenciones, y que venimos insistiendo también desde la FAO, los registros de agricultura familiar no son un fin en sí mismo, son la puerta de entrada a las políticas públicas, tanto para las familias como para las organizaciones. Quanto más incentivo tengan, cuanto más política, como decía o Lautaro, Fernando, más fácil, más barato es hacer el registro. Entonces, acá creo que nos quedó bastante claro eso. Obvio que, en estas palabras de cierre, no puedo no destacar el periodo tan desafiador que vivimos, ¿no? Cambio climático, los impactos del COVID, ahora esa alza de los precios de energía, alimentos, fertilizantes, en fin, todo eso viene generando una presión sobre la seguridad alimentaria de la región, para la cual nosotros, desde la FAO, estamos convencidos de que la agricultura familiar es parte de la solución. Para ser frente a estos desafíos, la agricultura familiar es clave, tanto desde un punto de vista de suministrar alimentos, pero también para ir manteniendo el desarrollo de los territorios rurales. Y ahí otra vez entra el tema del registro. Es un elemento clave para fortalecer ese sector. Se puede identificar, caracterizar, ubicar, dimensionar, visibilizar esa categoría para ser la disputa de las políticas públicas. Acá se trata también de esto, es decir, nada está dado desde siempre, esa trayectoria de 10 años de registro, la trayectoria de la REAF de 15 años, lo que se viene construyendo en América Central, es un proceso de negociación, de disputa de ideas que nos va aproximando de lo que se busca. Entonces, conocer la experiencia del Mercosur, no pioneros en la implementación de estos instrumentos. Fernando ya paseó muchos de los países llevando la experiencia presencialmente y ahora estoy completamente de acuerdo, Fernando, con la idea de tener un espacio para profundizar la temática que pongo a disposición esta plataforma de agricultura familiar para ser el vehículo Inácio Moncaio, buscar abordar los grandes desafíos en otras partes del planeta y acá quiero subrayar una otra cosa que me parece importante, esa idea de que los registros también son instrumentos vivos, como dijeron Lautaro y Fernando, y como muestra la experiencia de Brasil, ¿no? Es de los más viejos, antiguos, perdón, registros, pero que se va cambiando, perfeccionando, ajustando. Y dos, el diálogo de los registros de agricultura familiar con los sistemas de protección social, como nos comentaba Ezequiel desde la experiencia argentina, ¿no? Así que agradezco de verdad a todos ustedes que compartieron esas experiencias, ¿no? Acá y eso se marca en lo que es el rol del decenio de Naciones Unidas para la agricultura familiar, para eso es el decenio, es una plataforma, un paraguas político para ir apoyando, avanzando, movilizando acciones que fortalecen potencia en el rol de la agricultura familiar, ¿no? Acá vamos en marcha, ¿no? Con la región de todo el planeta, la región sigue siendo la referencia en este caso, por ejemplo, la preparación de planes nacionales de los 10 planes que ya hay aprobados, 5 están en la región, ¿no? Espero que en una próxima reunión tengamos más. Hoy por hoy, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Panamá y Brasil tienen planes nacionales de agricultura familiar, estoy seguro que vamos por otros más. Además de los planes subregionales, ¿no? Planos subregionales de la región en marcha, ¿no? En marcha, ¿no? ¿Verdad, Lautaro? O sea, aprovechar para invitarlos a participar de la plataforma, ¿no? Vamos llegar a darles a conocer lo que está pasando. Del diálogo regional sobre el avance del decenio que va a tener lugar de modo virtual también a fines de agosto, en preparación a un evento global del decenio. Y, por último, reforzar esa invitación que hizo la otra de verlos acá en Chile cuando acontece la REAF bajo la presidencia para el tiempo de Uruguay en articulación con Chile, pero donde también queremos tener juntos el encuentro latinoamericano y caribeño del decenio de Naciones Unidas para la agricultura familiar. Hacer un balance de cómo vamos y reforzar nuestras capacidades de incidencia. Así que, cuentan con nosotros, cuentan con nuestro entusiasmo, con nuestras ganas de seguir adelante entre todos. Que tengan todos y todas una excelente tarde y muchas gracias una vez más por compartir sus experiencias. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos pronto. Gracias. Chao. Un gusto. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo a todos y a todas. Hasta luego. Hasta luego. Vaya cama. Chao, chao. Que estén muy bien. Gracias, Gonzalo. Gracias, Valesca. Gracias.